Oye, ¿estás seguro que este es el sitio? Sí, joder. El tío me dijo que este era el punto de encuentro. No sé, tío. A mí esto no me da buena espina. No sé, tío. Ayúdame, por favor. Bonita noche para acabar con esto. No sé, tío. Si así lo deseas. Está en las Bahamas, a pocos kilómetros de Miami. Comenzaron un complejo turístico que estaba destinado especialmente a la clase pudiente estadounidense. Mexicana y Sudamericana para que fueran allá a vacacionar. Todo un parque, todo un complejo con temática de Disney. Lamentablemente tuvieron que abandonar, arguyendo todo tipo de razones malintencionadas. Como que, por ejemplo, los nativos de las Bahamas eran personas flojas y no les gustaba trabajar. No podían cumplir con el exigente horario requerido por Disney. Patrañas. Invirtieron más de 30 millones de dólares, pero tuvieron que dejarlo así. Hay que mencionar este episodio en las Bahamas, más que nada para traer a colación la naturaleza a veces oscura de Disney. Esto que acabo de contar no es Vox Populi, porque ellos se han encargado, en buena parte, de poner sus trapos sucios debajo de la mesa. Esconderlos en el armario, en el placar. Y esto también es verdad. Disney ha sido bien conocida por ello. Como decía, esto que acabo de contar no es algo tan conocido, pero los entendidos lo saben. Hablemos de algo todavía más desconocido. Otro pueblo fantasma, mucho más pequeño, que Disney dejó por ahí. Esta vez fue en Carolina del Norte. En las Bahamas iniciaron la construcción con el nombre La Isla del Tesoro. En Carolina del Norte iniciaron una construcción, después abandonada, llamada La Selva de Mowgli. O por lo menos algo que tenía que ver con El Libro de la Selva. Por si no lo recuerdan o no lo saben, El Libro de la Selva fue una vieja película, basada en un libro mucho más antiguo que Disney. Que fue llevado a película animada por esta compañía. Mowgli es el protagonista, es un niño hindú. Que se hace amigo de varios animales, la pantera Bagheera, el oso Balú. Y también se encuentran varios enemigos también en la forma de animales que le quieren hacer daño. Como por ejemplo, el tigre Shere Khan. Era un parque con esta temática. Pero se quería construir un complejo turístico, también para gente pudiente. Sin embargo, hubo un problema, una torpeza de Disney muy grande. Ellos querían que los empleados atendieran a la gente en trajes de indio. Para recrear la película. Querían que los empleados fueran de piel marrón y se parecieran a Mowgli, el protagonista de El Libro de la Selva. Obviamente esto fue visto con muy malos ojos. Primero que nada, Carolina del Norte es un estado que ha tenido grandes problemas con el racismo. ¿Verdad? Es un estado sureño. Y que se construyese un complejo turístico para gente rica en el sur de los Estados Unidos. Siendo atendidos por extranjeros o gente de piel marrón en trajes de indios. No. No. Tuvieron que abandonar el proyecto. Pero lo quisieron echar adelante por un tiempo. Y se encontraron graves problemas porque hubo gente que protestó. Y esto sucedió. Y Disney intercedió para que estas noticias no salieran en los medios. Hay algo que poca gente sabe. ¿Ustedes se acuerdan de esa ley que obliga a Google borrar un link de su buscador? Si así tú lo requieres. Se llama derecho a ser olvidado. Parece algo que fue instigado por la gente. Por personas comunes. Pero no. Hubo mucha plata detrás de esa ley aprobada. Y Disney fue uno de los grandes inversores. Pensando en el futuro para cuando tuvieran que meter más mugre debajo de la alfombra. Compraron territorios en Carolina del Norte. Echaron incluso a personas que vivían por ahí en casas muy pobres. Ofreciendo comprarles la propiedad a un precio de gallina flaca. Pero últimamente tuvieron que abandonar. Disney también ha tenido fama de tener un círculo, un conciliábulo, un grupo elitista. De personas que se dedican al ocultismo. Por increíble que suene, pero es verdad. No basta con decir que para algunos Disney es una religión. Ha tenido graves problemas. E incluso hay personas que no están relacionadas con la poderosa derecha estadounidense. De la que Disney es muy aliada. Que dice que incluso hay partes del parque. Al que solo pueden acceder miembros de un club secreto de Disney. Y los han acusado además, vuelvo y repito. Por increíble que parezca. De hacer sesiones espiritistas o extrañas cuando menos. Hay en el parque. Después de que cierran. Hay que mencionar esto porque quizás se relacione con esta historia. El complejo turístico del libro de la selva. Fue abandonado. Mucha gente se alegró. Pero había una persona que estaba en conocimiento durante los años 90 de todo esto que tú has escuchado. Y no se le ocurrió mejor idea que ir a explorar al parque. Al lugar abandonado. ¿Quién sabe? Él dice que lo hizo por puro altruismo. Pero uno puede pensar mal y dilucidar que lo que en realidad quería era lo que hicieron muchas personas en las Bahamas. Y lo que sin duda también hicieron muchas personas en Carolina del Norte. Entraron a las instalaciones abandonadas para ver qué se podían robar. Ya sea algo para tener de adorno o como memoria o algo para vender. Acuérdense que Disney a veces construye edificaciones con pasamanos o pasarelas de bronce. Y eso cuesta dinero. Y uno lo puede vender. El problema es que esto sigue siendo propiedad de Disney. A pesar de estar abandonado. Y está cerrado y está terminantemente prohibido entrar. Así que este individuo se preparó con una linterna. Y durante la noche, con la suerte de que no estaban pasando ni carros ni patrullas, estacionó el carro entre los árboles y caminó como media hora. Hasta que finalmente lo vio bajo la luz. Lubre de la luna. El complejo turístico abandonado. Traten de ponerse en sus zapatos. Imagínense la grama, la brisa de la noche. La brisa meciendo los árboles. Silencio absoluto. Ninguna voz. Quizá ni siquiera grillos. Y allá, el parque temático abandonado. Hay que ser muy corajudo para entrar. Y más estando completamente solo. Esta persona se aproximó sin oír más que sus propios pasos. Con la linterna. Viento hacia atrás. Pero no por temor a un monstruo, sino porque la policía lo podía llegar a meter en problemas. Alumbró la puerta. De madera mohosa. Y leyó un cartel informal que decía, abandonado por Disney. Él dilucidó, intuyó, que habría sido pegado por algún empleado, o más bien hoy desempleado de Disney, enojado. Abandonado por Disney. Estas palabras cobrarían mayor fuerza más adelante y ya vas a saber por qué. Pero esto es lo que él pensó, abandonado por Disney. Y bueno, rompió un tablón de madera mohosa. Obviamente no había nadie ahí en mucho tiempo. Y se coló adentro del parque. Estaba oscuro. No se escuchaba nada. Sombras por aquí, sombras por allá. Edificios abandonados. Cabañas abandonadas. Una choza abandonada. Un restaurante abandonado. Y él iluminaba con la linterna y caminaba lentamente por las calles, llenas de maleza ya. La selva se las estaba tragando otra vez. Él caminaba. Alumbraba su linterna por un vidrio roto y veía las mesas negras abandonadas del restaurante. Cualquier cosa podría estar esperándolo debajo de una mesa. O viéndolo desde la distancia, desde alguna puerta entreabierta de un edificio abandonado de las instalaciones. Él caminaba, caminaba. Y veía cosas para robarse, pero eran demasiado grandes. Las sillas eran bonitas. Si uno las limpiara bastante bien, podían servir. Pero ¿cómo se va a llevar unas sillas? Poco a poco la idea era menos seductora para él. Él recuerda que había algo que lo asustó muchísimo. Un estanque con una fuente. Obviamente la fuente no funcionaba. Estaba mohosa, verdosa, fea. Y una serpiente como de 20 metros. Y él no exagera. Una de la especie tragabenado. Ahí. Lentamente como meciéndose. Con medio cuerpo en el agua. En el agua estancada. Él intuyó que ese parque debía tener un zoológico. Y que la sinvergüencería de Disney llegó hasta tal punto. Llegó a tal nivel. Un hotel que probablemente en lugar de hacer que un zoológico cuidara a los animales o dárselos o donárselos a un zoológico, los abandonaron ahí. Y después de tantos años, esa culebra tan grande era el resultado. Él se alejó lo más que pudo y el corazón le latía. Vio un hotel abandonado con la linterna alumbró las ventanas de allá de arriba del edificio, cada una oscura, temiendo que algo o alguien lo viera desde allá arriba. Se metió por un pasillo, se metió por otro, viendo hacia atrás, viendo ya la lejana, lejana puerta de madera por la que él había entrado, con ese cartel que decía abandonado por Disney. Miró hacia adelante y entonces vio una puerta en un edificio que no tenía ventanas, un edificio rectangular, como en unos tres o cuatro pisos. Arriba decía personal solamente y abajo en letras pequeñas mascotas solamente. Y entonces él pensó mascotas, mascotas que animales. Los animales de la gente, no, las mascotas de Disney. La gente vestida de Trivillín, del Pato Donald, de Daisy, de Pedro el Malo, de Mickey. Mascotas solamente y esto le encendió la curiosidad. Ah, es la puerta del personal. Es en que los turistas no pueden entrar, que nada más puede entrar gente que trabaja. Mascotas solamente. Él estaba cerrada con un candado, pero el candado se hallaba flojo. Y él, con un poco de vergüenza, porque el ruido que él mismo hacía, lo asustaba, pateó la puerta un poco y vio que se abría lo suficiente como para que se pudiera deslizar hacia adentro. Y cuando se medio deslizó hacia adentro con la linterna, vio que adentro estaba oscuro y sumamente frío. Pero mira tú que agallas tiene, que lo hizo. Él se metió. Bajó por unas escaleras. Si no fuera por la linterna, él no podía ver ni siquiera más allá de su propia nariz. Pero incluso la luz de la linterna lo alumbraba demasiado, apenas tres, cuatro metros más adelante. Y esto lo inquietaba. Podía ver el polvo flotando por la luz de la linterna, el rayo de la linterna. Había un montón de utilería abandonada. Habían grandes pasarelas con trajes colgando, todavía en sus plásticos. No era algo que le interesaba llevarse. Había una especie de palestra, era un lugar grande, como una gran sala, enorme. Y estaba él solo ahí, alumbrando todo con la linterna. Con el miedo de que quizá algo le saltara en cualquier momento, haciendo un ruido horrible y corriendo hacia él. Y entonces, alumbró delante suyo, y había una gran puerta. Y se dio cuenta de que esta puerta estaba ahí, porque escuchó las bisagras de la misma. El sonido que hace una puerta entreabriéndose lentamente por la brisa. Oyó las bisagras, y eso lo asustó. Él caminó hacia adelante poco a poco, sin dejar que el rayo de la linterna abandonara esa puerta. Y entonces la abrió con la mano, y había un pasillo muy largo, con puertas cerradas a cada lado. Abrió la puerta todo lo que pudo para tranquilizarse a sí mismo, para saber que podría caminar hacia adentro, y marcharse cuando él quisiera, y comenzó a pasear por ese pasillo. Las puertas estaban cerradas, era largo, era largo. Y entonces encontró una puerta abierta a un costado. Él se asomó, y de repente vio en una silla, un traje de Pato Donald, que estaba así, en una silla, como echado, como tirado, dejado a su suerte. Se acercó lentamente. El traje del Pato Donald estaba inmundo, estaba sucio, ennegrecido. Los ojos estaban mugrientos. Iluminó un poco para allá, y había un traje de Mickey, Mickey Mouse, tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera asesinado así, en cruz, en el piso, boca abajo. Entonces se le ocurrió quizá la simpática idea, de agarrar la cabeza, del Pato Donald, y llevársela. Era enorme, era grandísima. La cabeza de un traje de Pato Donald, quizá, le dieran un buen dinerillo por ella en eBay. Así que, metiéndose la linterna debajo de la axila, agarró, la cabeza del Pato Donald, y la jaló hacia arriba. Pero pasa que aquí es cuando las cosas se ponen difíciles. Él se arrepentiría por siempre de hacer esto. Había algo dando vueltas dentro de la cabeza del Pato Donald, y cuando finalmente la sacó del cuerpo, cayó en el piso haciendo gran ruido. Era una calavera humana. La mandíbula se rompió como si fuera de cerámica contra el suelo, y quedó, nada más, la parte de arriba, con los dientes sobre el piso, como si la calavera lo estuviera mirando culposamente desde abajo. Él inmediatamente gritó, gritó, ahí, parado. La linterna casi se le cae, se le resbaló, la agarró, la aferró con las dos manos, iluminando la calavera. Y el horror absoluto empezó. Escuchó algo. Alguien estaba con él dentro de ese cuarto. Giró el cuerpo, con el corazón palpitándole violentamente hasta el punto que creía que le iba a hacer daño. El Mickey Mouse que estaba tirado en el piso se estaba comenzando a levantar. Lentamente. Hasta que finalmente se incorporó en sus dos pies, como si fuera una especie de borracho tambaleándose, mirándolo a él. El traje de Mickey Mouse inmundo, corrompido, mirándolo a él. Y escuchó una voz que venía desde adentro, que le habló. Y le dijo, ¿Quieres que me quite la máscara? Lentamente hizo así y comenzó a quitarse la cabeza de Mickey, que se desprendía lentamente, como si le estuviera arrancando la carne, pero no se estaba desenroscando la cabeza para que ese osado muchacho viera cara a cara que es lo que estaba dentro del traje. Pero él no pudo aguantar más. Comenzó a gritar y a gritar y a gritar y se dio media vuelta temiendo que el muñeco corriera detrás de él y se le echara encima. Y entonces lo vio sobre la puerta de salida ese cartel, muy parecido al que había visto cuando entró al parque abandonado, que decía abandonado por Dios. Él corrió y de alguna manera tambaleando, llorando, chillando, pegando a laridos, logró escaparse del parque. Siempre sintiendo que tenía el muñeco detrás de sí, pero no, parece ser que no lo siguió. A pesar de todo el horror, nunca va a olvidar esos dos detalles, ese cartel que decía abandonado por Disney y el otro allá arriba que decía como una despedida abandonado por Dios. Yo estoy completamente seguro de que no hace falta rebuscar mucho para encontrar historias oscuras sobre Disney. Ese paraíso, ese reino de los niños, de la infancia, de la pureza, de la juventud. Son especialmente esos sitios, esos pequeños imperios de nobleza, los que ocultan las historias más oscuras, más negras, más hórridas. Y yo sé que mientras me escuchan, nadie se sorprende por esto. ¿Por qué? Porque es típico. Este mundo es muy cruel. Y a veces aquellos que se supone son los guardianes de los más pequeños o los guardianes de todo aquello que es puro, bueno, honesto, correcto, son los que nos traen mayores decepciones. Son el diablo disfrazado. Yo sé que tú has escuchado una historia, ¿sí? Yo sé que tú estás familiarizado o familiarizado con este ejemplo que acabo de dar. Tú sabes que la vida le juega a la gente bromas así, bromas crueles, bromas irrecuperables. Pero esta historia, a pesar de que se reporta como real y es quizá la leyenda urbana más oscura y más hórrida que tiene Disney, no es culpa de nadie más que del propio creador de la empresa, el señor Walt Disney. Leonard Martin, un importante productor de Buenavista, una empresa asociada a Disney, estaba creando un DVD de aniversario del ratón Mickey. Iban a reunir más de dos horas de material inédito de la mascota por excelencia, no solamente de esta corporación, sino del mundo entero. Ustedes se podrán imaginar que la sala de los rieles y las viejas latas, latas es ese envase redondo de aluminio donde se esconden las películas de antaño. de Disney, el lugar donde Disney guarda todas sus viejas películas, todas sus viejas creaciones, todas, desde los largometrajes hasta los cortos, debe ser un lugar muy grande, muy vasto, muy profundo. Así que habían echado mano de este sitio y habían recolectado un material. Y en uno de estos trabajos que a buena vista parecía insignificante era el ratón Mickey de los viejos tiempos, ese que era apenas una bola sobre otra con dos orejas, las más antiguas, con esa estética en la que él sale manejando un bote y Pedro el malo le causa problemas, bueno, más o menos de esa época, más antiguo todavía. Salía el personaje caminando por una ciudad, una ciudad monocromática que se repetía, el fondo se repetía muchas veces, era un parquecito con una banqueta, un árbol y edificios y el ratón Mickey caminaba silbando. El señor Leonard Martin calificó esto como basura, así que no hacía falta ponerlo en el DVD, sin embargo, era una obra primeriza del maestro en persona, del señor Walt. Obviamente esto no se podía tirar, esto había que preservarlo. Pero, ¿cuál es su sorpresa? Que cuando él mismo se toma la tarea de digitalizar todas las películas, todo este material antiguo, se da cuenta de que aquella en la que el ratoncito sale caminando y que él pensó que era un corto insignificante del maestro no duraba tres minutos como suponía el riel, como suponía la cinta, sino que duraba nueve. Al digitalizarlo en el programa de edición apareció una larga pista en gris. si bien esto podía significar que eran otros siete largos minutos de Mickey Mouse caminando por la misma ciudad que se repetía como si fuera un planeta pequeño, resulta que el señor Martin es un purista y su obligación es no solamente como gran productor de la casa Disney sino además como un curador de todo lo que tiene que ver con este gran hombre se pone a ver el largometraje. Desde el principio era exactamente como él lo había dejado Mickey caminando a través de un parque con una banqueta florecitas grama un árbol y edificios detrás que se repetían y se repetían pero lo que era una agradable y repetitiva melodía después del tercer minuto que es cuando él había terminado de ver la antigua película en la cinta vieja se convertía en una serie de gritos tan horribles que el mismo hombre recuerda que tuvo que tomar el control remoto y bajar el volumen que él bruscamente se quitó los audífonos gritos no era sonido blanco eran gritos superpuestos como si fuera un asilo mental como si fuera una enorme sala de torturas gritos y Mickey Mouse seguía caminando pero a los gritos se sumaba otra cosa extraña Mickey Mouse empezaba a sonreír de tal manera que su boca se hacía enorme de oreja hasta oreja y llegaba un punto en que esta sonrisa se hacía no solamente mórbida sino obscena gigantesca asquerosa hasta el punto que su cabeza parecía deforme con más boca que cráneo y ustedes se podrán imaginar que las animaciones en aquel entonces eran mucho más descriptivas que las de hoy incluso algunos dicen que eran mucho mejores porque las de hoy son a computadora pero en aquel entonces eran artesanales y se hacían a mano por lo que los detalles eran mucho más ricos y del rostro de Mickey empezaban a mejer arrugas 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 patas de gallo alrededor de los ojos y más arrugas y más arrugas hasta que su nariz se convertía en una especie de tornillo grotesco de carne arrugada con una asquerosa sonrisa y como si el ratón se estuviera muriendo de manera súbita sus ojos se hacían blancos echándolos hacia arriba hasta que los globos oculares desaparecían y quedaban huecos negros la sonrisa se mantenía las arrugas también los gritos de fondo Mickey no tenía ojos y seguía caminando el señor Martin supone que en ese momento su rostro debía haber sido una mueca incomprensible de disgusto su mente estaba en blanco y su corazón latía a mil por hora estaba aterrorizado porque además el escenario en el que estaba Mickey se empezaba a desfigurar el árbol ahora estaba completamente marchito como si hubiera sido quemado y la banqueta del parque volaba alrededor de toda la hoja de animación los ángulos se hacían imposibles los edificios estaban completamente quemados pero no quemados como en Disney con llamas alegres con sonrisas y ojitos estaban en ruinas y gritos y aquel personaje horrible y casi irreconocible caminando ahí el señor Martin paró la cinta iban por el minuto 7.50 todavía quedaba un minuto entero con 10 segundos se levantó se disgustó mucho no podía explicarlo y llamó a su asistente de confianza él como una persona madura y muy adulta ya mayor decidió que no tenía que seguir viendo pero su asistente vio el largometraje con la diferencia de que él sí lo vio completo los nueve minutos no se sabe qué pasó después pero Leonard Martin prohibió terminantemente la difusión de esta obra se apropió de la lata con la cinta original no se sabe dónde está y de las copias digitales no quedan nada se dicen que han despedido a varios empleados de Disney no solamente porque uno una vez trató de distribuir esta animación como algo raro se dice por ahí quizá para desacreditar a este empleado que intentó venderlo en eBay sino que además se despedía gente nada más por hablar de esto ergo por eso se los estoy diciendo yo esto es una leyenda bien conocida y se cree real pero lo más espantoso es que al cabo de seis meses la única persona que vio el largometraje completo el asistente del señor Martin se quitó la vida en su nota de suicidio él citó que se arrepentía profundamente de haber visto el largometraje completo y cerró su carta con una línea los desastres que están por venir puntos suspensivos ¿Alguna vez ustedes han visto una serie que se llama Bob Esponja? yo sí y les confieso algo me gusta mucho la considero una especie de René Stimpy para chicos creo yo considero que tiene un estilo parecido respecto a Bob Esponja hay una historia que ha recorrido el internet que se ha hecho muy famosa una leyenda terrible que incluso ha derivado en otras más pequeñas en otras series pero se considera que la única auténtica es esta era la temporada 3 y ya habían estrenado la película por lo tanto los creativos del canal todos personas muy jóvenes estaban secos de ideas y además tenían otro fardo muy grande encima tenían que remodelar un poco la estética del show pues de acuerdo a reglas de marketing ya se estaba haciendo un poco viejo habían pasado tres años desde el estreno de la animación y ya era hora de darle un toque distinto más adaptado al tiempo que corría decidieron volver a los orígenes y cuando uno vuelve a los orígenes vuelve a los episodios piloto produjeron tres ninguno particularmente gracioso pero cuando estaban todos reunidos en la pequeña sala con un gran televisor pantalla plana plasma empotrado a la pared decidieron insertar el último CD el episodio empezaba así el suicidio de Calamardo el jefe consideró esto una broma de mal gusto pues como ustedes saben cuando diriges o produces material que está enfocado a los niños tienes que tener cuidado de decir ciertas cosas ciertas palabras son prohibitivas por ejemplo la palabra cáncer está prohibida en una animación y aunque suicidio no estaba particularmente tipificada como una palabra prohibida es obvio es obvio que no se podía utilizar pero lo consideró como algo que no se pudiera arreglar el show podría ser el episodio podría ser llamado de cualquier otra manera así que lo dejaron correr cuál cuál fue la sorpresa de ellos de que esta entrega en particular iba a ser muy sorpresiva pero por todas las causas equivocadas empieza Calamardo practicando con el clarinete en su cuarto gira la cabeza ve por la ventana Bob Esponja que está allá abajo y le dice Calamardo nos vemos en el concierto de esta noche la escena corta muy bruscamente incluso de una manera amateur y ya está Calamardo en la tarima y lo miran miles miles de habitantes del pueblo peces caracoles de todo los que vean esta animación saben a qué me refiero empieza a tocar el clarinete con una melodía muy triste pero más temprano que tarde sucede algo extraño y es que la gente lo empieza a buchear pero no de una manera graciosa caricaturesca como la que estamos acostumbrados no de una manera cruel ruin perversa es difícil de describir incluso Bob Esponja se salió del personaje completamente y estaba bucheando a Calamardo y cuentan que los ojos de Bob se veían terriblemente reales así como los ojos de Patricio de Arenita de Don Cangrejo de todo el resto del elenco ojos muy reales y aunque no se podía escuchar muy bien qué decían exactamente tú podías saber que era horrible porque los rostros de ellos estaban muy arrugados con expresiones de rabia muy profunda Calamardo obviamente deja de tocar y los mira asombrados pero nuevamente insisto no de la manera caricaturesca que estamos acostumbrados sino con una expresión mucho más visceral la impresión degrada en depresión corta la escena bruscamente otra vez y está Calamardo sentado en su cuarto hay un filtro muy oscuro de fondo muy espectral nosotros sabemos cuál es el color de Calamardo pero ahora tenía un aspecto más malva y tenía los ojos rojos pero no insinuando nada diabólico sino porque estaba llorando y lloraba y lloraba y caían las lágrimas lágrimas largas y la forma en que Calamardo sollozaba y gemía no era para nada digno de una caricatura y así pasó y así pasó el tiempo dos minutos tres minutos y todo el mundo en el estudio frío viendo la pantalla y lloraba y lloraba y lloraba y decía cosas pero muy por lo bajo que no se podían distinguir entonces la imagen vuelve a cortar muy bruscamente y se ve una fotografía obviamente todos en el estudio se crispan agarran el control remoto y retroceden porque no era ni siquiera un mensaje subliminal era muy obvio para ser un mensaje subliminal pero cuál es su sorpresa que cuando llegan a ese cuadro en particular era de un niño mutilado en una acera muerto con lo que a grosso modo se podía describir como hachazos con las vísceras chorreándole en las cinturas y en las entrepiernas salidas las tripas los intestinos una raza enorme abierta la sangre brotando en la acera en el pavimento caliente y se ve una sombra sobre el niño que obviamente es la persona que le está tomando una foto revuelve en el estudio gritos inclusive el director está furioso furioso pero cuando el sopor amaina un poco sigue el episodio y simple y llanamente está calamardo llorando y llorando y llorando y empiezan a multiplicarse los cuadros de niños destrozados completamente uno incluso ya no tenía cara tenía una raza enorme en el medio de la cabeza y tenía los lados del rostro divididos así de manera grotesca como si fueran lonjas de carne y luego todo vuelve a lo mismo al rostro de calamardo pero esta vez él ya no está llorando simplemente está viendo fijamente a la pantalla con sus ojos grandes y rojos y así se queda por un rato ante el silencio sepulcral del estudio como si se estuvieran viendo mutuamente animación y realidad escuchan que de los parlantes sale una voz muy gruesa que dice do it que significa hazlo y finalmente calamardo coge una escopeta y se huele a la tapa de los sesos fragmentos de carne huesos materia gris y sangre tan espesa que parece negra cubren la pantalla y el episodio termina tan abruptamente como empezó reúnen a todo el equipo responsable de la animación en el estudio pero por más severos que son nadie se atribuye la creación del mismo nadie toma para sí la responsabilidad de ese episodio piloto que sencillamente apareció en una caja puesto junto con los demás la cuestión degenera con mucha rapidez y llaman a la policía puesto que no saben si las fotos de esos niños las sacaron simplemente de internet que es lo que quisieran creer o si en verdad Aire las tomó pero cuando llega la ley y revisan y buscan y se empapan del tema pasan las semanas y concluyen en dos cosas la primera es que no hay pruebas de que nadie haya creado esa animación en el estudio puesto que hacer un show incluso si se trata de un capítulo no es algo fácil se necesita un equipo entero y los recursos del canal para ello pero no pueden probar que nadie lo hizo incluso si fuera una sola persona que ya de por sí es muy improbable y en segundo lugar nadie reportó a ningún niño desaparecido y nadie supo de ningún infante asesinado ni en las últimas semanas ni en los últimos meses ni tampoco en los últimos años por lo menos no como se mostraban en las fotos determinaron que eran reales pero no encontraron a nadie desaparecido no se sabe qué pasó con este episodio si lo destruyeron si lo borraron pero eso no es lo importante la vida siguió como siempre todo esto no es pues sino el simple testimonio de un interno que asegura haber visto lo que vio el suicidio de Calamardo esta historia se remonta al año 1997 el internet no estaba tan desarrollado como hoy pero ya mucha gente lo tenía en casa tenía el privilegio de contar con la red en ese entonces los foros de internet no eran precisamente como los conocemos hoy día habían grupos de toda clase incluso un chat muy popular en aquel entonces que se llamaba Mirk en el Mirk se creaban grupos y la persona que relata esta historia dijo que había abierto uno para sus amigos la voz se fue corriendo el internet se fue popularizando y no fue sino hasta 1998 que el grupo de chat que él había creado contaba con muchos de sus amigos de la infancia que se habían desperdigado por todo el mundo y que ahora tenían una manera de conectarse de contactarse acuérdense no había facebook en esa época por lo tanto era un modo bellísimo en que uno podía hablar con sus amigos con sus conocidos de la infancia para ver que había sido de sus vidas esos rostros del pasado de nuestros más tiernos años y comenzaron a hablar sobre la escuela sobre los profesores sobre el barrio sobre viejas anécdotas pero más temprano que tarde uno de los compañeros tras vacunación un tópico alguien se acuerda de Candle Cove Candle Cove que significa a grosso modo pelea en la costa era un show infantil de marionetas que se transmitía en los años 70 o por lo menos así lo explica la persona que relata esta historia no tardó en recibir réplicas de personas impresionadas al darse cuenta de que todos lo habían olvidado habían olvidado el viejo show de Candle Cove habían olvidado ese programa tan extraño que se transmitió solamente en 8 episodios ¡Wow! lo felicitaron por su excelente memoria ¡Verdad! ¡Wow! ¡Verdad! ¡Verdad! Candle Cove ya me acuerdo ya me acuerdo ustedes nunca han sentido eso con viejos recuerdos bueno ellos lo estaban sintiendo y comenzaron a hablar y ese simple y ese simple tópico de recuerdos se hacía cada vez más largo porque rememoraban detalles del show primero que era muy viejo ya establecimos uno dijo que era del año 72 pero después una chica lo corrigió no era del año 71 la tecnología era muy básica y los muñecos tenían formas muy mórbidas muy aterrorizantes los hechos los hechos se desarrollaban en un barco que era del protagonista que se llamaba Telaudinstock o sea el Asmerreir los personajes eran muy pintorescos pero cada uno era más horrible que el otro y los efectos especiales por supuesto pésimos se habían las cuerdas de los muñecos recuerdan que el barco el Asmerreir tenía vida propia tenía unos ojos negros y tenía un rostro que era nada menos que horrible aterrorizante y que de vez en cuando abría la boca y decía métanse dentro de mí tienen que ir adentro tienen que llegar profundo tienen que llegar profundo a muchos no les sentó bien acordarse de eso de hecho uno de ellos dijo haber tenido pesadillas esa noche dijo que había sido uno de los peores recuerdos de su infancia no solamente el barco en sí sino todo el show habían personajes horribles por ejemplo había uno que se llamaba el Capitán Arrancapiel que tenía un garfio en su mano derecha y que siempre amenazaba a los otros personajes con cortarles la piel y hacer rodajas con el gancho y empezar a desenroscarles la carne lentamente si ustedes saben algo de los shows viejos de los shows de los años 70 e incluso los 80 la censura era mucho más cómoda que ahora no era más estricta era mucho más suelta fue en los 90 que se puso muy estricta para proteger la mentalidad de los niños pero en aquel entonces se podían hacer ese tipo de cosas en la televisión y era verdad pero incluso Kandilkoff era demasiado morboso recordaban que con solo 8 episodios cada uno se iba poniendo más perturbador que el otro cada vez había sonidos más extraños de fondo que no tenían nada que ver con la trama de hecho cada vez había menos trama los personajes a veces gritaban de la nada o se comportaban de maneras erráticas o incluso empezaban a morir no exactamente en pantalla pero lo implicaban fulanito de tal se murió el capitán arranca carne lo logró agarrar el episodio final había sido simplemente un concierto de gritos pero lo perturbador comienza con que cada uno de los amigos de la infancia de este muchacho que ya era un señor por supuesto por lo menos en el momento que cuente esta historia que les estoy narrando dijo que todos sus compañeros habían visto el mismo show por lo menos todos los que estaban en el foro y que a todos los había dejado pensando porque se habían olvidado por completo de Candle Cup aunque no era muy extraño porque vuelvo y repito son solo ocho episodios pero lo que fue su fuente de pesadillas durante muchos años por venir en la adultez fue el momento en que fue a visitar a su madre al geriátrico y se le ocurrió hablarle de Candle Cup ella le dijo si yo me acuerdo que tu de niño me hablabas de ese show era de piratas ¿verdad? a mi siempre me impresionó muchísimo tu imaginación le dijo la madre y este señor pregunta pero porque como que mi imaginación bueno simple porque tú te sentabas frente al televisor ponías un canal altísimo en la mirilla donde ya no existían te sentabas frente al televisor a ver simplemente sonido blanco o las hormigas de los televisores viejos cuando uno enfocaba un canal que no existía y te quedabas ahí por media hora viendo el vacío y tú te imaginabas que era un show Fox tiene una manera bastante extraña de contar episodios razón por la que dicho conteo es inconsistente y la razón de ello es que en la primera temporada se decidió omitir uno un episodio que técnicamente se le conoce como 7G06 título Dead Bart o se hace la muerte de Bart la razón por la que Fox decidió desaparecer este episodio es bastante obvia y lo vamos a repasar más adelante pero el hecho es que fue reemplazado por otro que se titulaba Moaning Lisa Lisa Jimiente es una en la que ella toca el saxofón con un personaje llamado Encias Sangrantes La razón por la que las personas saben que este episodio llamado Dead Bart de hecho existe es primero como lo hemos dicho antes por este conteo que es inconsistente y segundo porque tras averiguar algún empleado de Fox soltó la lengua cosa que es muy muy difícil porque ninguna de las personas que trabajaba para los Simpsons hace más de 20 años durante la primera temporada quiere hablar quiere hablar sobre esto de hecho ninguno de ellos trabaja ya hoy con el show excepto el productor del mismo que se llama David Silverman durante un encuentro en el Comic Con de hace muchos años en California a Silverman se le preguntó sobre este episodio y él de manera muy poco diplomática sino más bien tosca simplemente decidió dejar el escenario uno de los fans de muchos años de los Simpsons decidió encarar a Matt Groening que es el creador del concepto lo hizo de manera un poco traicionera porque simplemente lo encontró entre un grupo de personas ya siguiéndolo en el que Groening estaba firmando autógrafos y conversando brevemente con la gente Groening estaba contento pasando un rato con gente que lo encontró caminando y entonces se acercó a este muchacho y le preguntó ¿qué hay sobre el episodio Dead Bart? los reportes no solamente de este muchacho que preguntó sino de las personas que rodeaban al genio era que Groening primero perdió la sonrisa segundo se puso pálido y tercero de manera osca brusca apartó a la gente de sí y se fue se montó en su auto y el chofer se lo llevó uno tiene que entender que cuando estas cosas pasaban la gente simplemente quería tener para la posteridad el episodio Dead Bart no sabía que era siniestro no sabía que este era un episodio terrible simplemente que Fox había decidido no transmitirlo quizá porque era demasiado fuerte incluso para la época pero no se imaginaban que era realmente este episodio y el pobre trabajo de las personas que trataron de ocultarlo fue lo que les reveló que de hecho Dead Bart el nombre del capítulo era algo más que simplemente un pequeño pedacito del show que había sido perdido por la edición de Fox perdido y prohibido simplemente por las reacciones de las personas aquel empleado de Fox que decidió soltar la lengua y hablar al respecto tras ese primer paso de por qué el conteo de episodio de los Simpsons no es tan prolijo porque tiene un hueco en la primera temporada fue el principio del fin se piensa que este hombre fue despedido y quizá demandado los detalles no están muy claros la verdad pero el hecho es que se dice que se consiguió una lata una lata viene a ser el film original de este episodio de los Simpsons de esos que se guardan entre literas y literas y estantes y estantes y silos y silos en los estudios de Fox o de cualquier otro el reporte de este episodio dice que tenía una animación muy pobre como eran de hecho los Simpsons durante la primera temporada los personajes han evolucionado muchísimo estéticamente pero con la apariencia de esta primera temporada los personajes se veían más lúgubres los colores eran más opacos y las voces de los personajes no eran las del show eran otras voces de personajes eran otros actores que no salían en los créditos del episodio empieza así están todos en el living room donde está el televisor ese famoso televisor todos están callados y Bart mira a sus padres con un odio intenso no el odio caricaturesco con el que ve a Homero un odio terrible agrio el episodio es rarísimo porque se pasan por lo menos cinco minutos así cambiando de escena a escena March se ve nerviosa Homero se hace el indiferente Lisa está extrañísima porque simplemente está sentado con los dos brazos así juntos mirando al suelo y la rabia de Bart la cara de rabia de Bart es cada vez más deformada y más horrible la segunda parte del show entra con que está la familia en un cementerio Homero está llorando March también pero Homero no llora de la manera caricaturesca en que tú lo has escuchado siempre no este es un llanto terrible dramático pastoso perturbador es horrendo el hombre gime y gime de manera muy pesada muy horrible y March hace lo propio están todos viendo hacia abajo y en la tumba la lápida dice Bart Simpson quizá este episodio en sí por lo que les acabo de contar no sería tan raro de no ser porque en una escena que dura un segundo un corte de escena se ve que están en un cementerio grande y que hay muchas lápidas y estas lápidas tienen cosas escritas y no son simples garabatos como los que a veces vemos en las series animadas no tienen cosas escritas y por lo poco que se llega a ver una persona lo pausó y aparecían los nombres de todo el staff de personajes de actores del show de los Simpsons que han muerto el problema es que aparecen nombres de personas que murieron años después de la primera temporada de los Simpsons obviamente no antes entre algunos está Doris Grau quien interpretaba al personaje de Launch Lady Doris Phil Hartman el famoso Troy McClure Jack Lemmon que interpretó a Frank Orman e inclusive Michael Jackson que interpretó una vez al personaje del famoso episodio Leon Kompowski obviamente se podían leer muchísimos más nombres de personas que efectivamente hoy están muertas esta anécdota no solo es una de las más tétricas y horribles en la historia del mundo animado sino además es uno de los misterios más grandes de Hollywood el episodio de Ted Bart del episodio